¡Hola! Sean bienvenidos a un nuevo video. Recuerda suscribirte, darle a like y comentar en la caja de comentarios que está aquí abajo. Hoy estaremos viendo el capítulo número 2 de El Brian por fin. Antes de que te vayas a ver el video, por favor, tengo algo que decirte. A partir del día de mañana estaremos subiendo el cómic de Amor de Cola. Es un cómic que me habían pedido antes pero no había podido subir. Entonces comenzaré a subirlo y espero que lo vean y le den apoyo. Muchas gracias, ahora sí sin más que decir. ¡Comencemos! ¡Familia! ¡Miren lo que encontré! ¡Una enorme navaja que cayó del cielo! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! Préstamelo un ratito. ¡Muéstrala! ¡Mira mamá! Un arma legendaria. Finalmente tenemos una señal. Después de rezarle tanto a la virgencita, sabía que eras especial cuando naciste. Me dijiste lo mismo, mamá. ¡Y a mí! Cállense y vayan a preparar las cosas para el viaje. Obedezcan a mamá. ¿Johnny? Bien hecho al encontrar el arma, hermanito. Pero alguien te ha seguido. ¿Alguien toca? ¡Estámate! Hola, Brian. Sé que estás dentro y que tienes una nueva arma. ¿Cómo verga se enteró Kevin? Sé que tienes la mítica navaja de Brian. Solo dámela y no habrá problemas. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Que alguien haga algo! ¡Sí! ¡Yo me encargo! Dice a mi hermano que no está. ¡¿Qué tal lo hice?! ¡Ah! Derrime la puerta. ¿Cómo está, doña? ¿Está el Brian? Quiero jugar con él. Desgraciadamente, mi hijo no se encuentra disponible. A un lado, Anita. ¡Eh! ¡Ah! ¡ífic! ¡Señor! ¡Vaticamente, ¿señor! ¡Ah! ¡Mamá! Que vayan a su página y sus redes sociales Para que lo sigan El día de mañana estaremos subiendo Romance en Llamas el siguiente capítulo Y también estaremos subiendo FanDubs y diferentes videos Así que por favor apóyanos en este canal Y nuestros proyectos Así que gracias Ahora sí sin más que decir ¡Nos vemos! ¿Aún no te has suscrito?